Agustín Forcheri es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Relaciones del Trabajo, me va a corregir si no es así, es presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Es más que interesante este cargo que tiene dentro de la legislatura porteña, porque podemos hablar de las grandes transformaciones que están planificadas para estos años en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Entre ellos, por ejemplo, la Villa Olímpica, el Paseo del Bajo, que es súper interesante, y también el parque que se va a desarrollar en el Bajo, entre el Bajo y Libertador, la urbanización de las villas y también las diferentes transformaciones, que yo te diría que no solamente son urbanísticas, sino que también van a ser sociales para la Ciudad de Buenos Aires. Agustín, gracias por venir a Radio Sónica. Buenos días, Maxi, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, realmente es así, ¿no? Son tan grandes las obras de las que estamos hablando, inclusive ahora pienso también debajo de la 9 de julio, la central de la terminal de trenes, que va a terminar todo ahí con los subtes, que van a traer transformaciones sociales impresionantes para la ciudad. A ver, yo siempre repito las palabras del jefe de gobierno, Horacio, cuando dio inicio a las aperturas de sesiones este año, que él dijo, si yo tuviese que describir a la ciudad, la haría en permanente movimiento, en permanente transformación y cambio. O sea, se ve que hay obra en la ciudad, pero son obras que agilizan el tránsito, como vos decías, el Paseo del Bajo, que es la obra vial más importante de los últimos 50 años en la ciudad. Contale a la gente qué va a hacer el Paseo del Bajo para que lo internalicen. Muchos la podrán recordar, hace más de 35 años que está anunciada la obra, que se va a hacer, muchos la podrán recordar como la autopista ribereña, algo feo por arriba. Ahora que estoy, vos decías, licenciado en Relaciones Laborales, también estoy terminando el último año de la maestría en urbanismo, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y ahí nos enseñan que las autopistas son barreras urbanas, que dividen dos barrios. De hecho, eso es lo que estamos haciendo también en la autopista Ilia con el barrio 31, pero el Paseo del Bajo viene a subsanar... El famoso anillo, ¿no? El famoso anillo... Conectar la autopista Ilia con la autopista Buenos Aires-La Plata. Hoy, no solo eso, sino además la terminal de colectivo de retiro, que si hoy uno se toma un colectivo de retiro, se quiere ir a la costa, desde que sale de retiro hasta que llega la autopista Buenos Aires-La Plata, tarda 45 minutos, 50 minutos, donde va a pasar entre 10 y 12 minutos. Donde, con ese Paseo del Bajo, que va a pasar en forma de trinchera, que va a ir por debajo, de donde hoy están las calles Alicia Moro de Justo y Madero Huergo, cuatro carriles en forma exclusiva para camiones y colectivos, con dos carriles sentido norte y dos carriles sentido sur, y de la misma manera van a estar las calles Alicia Moro de Justo y Madero Huergo, con cuatro carriles sentido norte y sentido sur, para automovilistas, para bicicletas, en forma de trinchera, donde va a generar un parque arriba, donde se le va a ganar hectáreas de espacio verde a la ciudad, y eso viene también... Va a empezar en la autopista La Plata y ¿dónde termina? La ilia. La idea es que termina, ¿se va a hacer por etapas o va a hacer todo junto? No, 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 se va a hacer todo junto, la idea es que se haga todo junto y que esté terminado a mediados, fines del 2019. Bien, bien, o sea, los plazos... Y habitualmente hay que decir eso, los plazos en las obras que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, se cumplen medianamente, ahí ha habido algún retraso en alguna obra, pero en general se cumplan. Por tema del tiempo, pero a ver, la realidad es que las obras de hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires arrancan y terminan con fechas estipuladas y lo más importante es que es con los costos estipulados. ¿Qué va a hacer la Villa Olímpica? Esa para mí es la obra... El Paseo del Bajo es una obra vial donde va a cambiar la movilidad de la ciudad de Buenos Aires y de manera trascendental. Pero la Villa Olímpica para mí es la obra más importante de la ciudad. Me tocó vivirla de cerca porque fue algo que trabajamos en la legislatura desde el 2015, cuando integraba la Comisión de Planeamiento Urbano pero no era el presidente y luego en el 2016 Mauricio siempre me dice, la última vez que lo vi me dice me sacaste la Villa Olímpica que yo no la pude sacar. Porque la Villa Olímpica tiene un valor muy importante y Mauricio lo transmitió en su momento porque no son viviendas para los deportistas. Los deportistas vienen a jugar los Juegos Olímpicos en el 2018 y a los 10 días se van. Yo creo que la Villa Olímpica es la clara es construir ciudad no es hacer solo viviendas es poder construir ciudad en el sur de la ciudad. Ciudad donde pueda permitirle trabajo genuino a la gente donde pueda haber comercios donde pueda haber más educación más salud donde puedan haber viviendas para la gente del sur de la ciudad eso fue también un reclamo de los vecinos del sur en la audiencia pública vinieron en su gran mayoría yo los recibí vinieron a pedir que los créditos las 1144 viviendas que van a quedar una vez finalizados los Juegos sean en su gran mayoría para ellos los vecinos del sur a través de créditos blandos que ellos puedan llegar a acceder a su primera vivienda y eso fue algo que modificamos a pedido de los vecinos de la Comuna 8 y 9 y eso es lo que lo que se quiere hacer con la ciudad porque puede haber una mistura de uso todo el desarrollo de los Juegos también va a estar en el sur ¿no? se va a dar en esa zona y el sur a ver el sur yo siempre me gusta contar una historia muchos dicen el sur es el lugar más postergado de la ciudad uno cuando dice eso tiene que remontarse a principios del siglo el sur eran los bañados de flores o sea la ciudad llegaba hasta flores hasta Belgrano y José Soldati vino de Suiza él vivía en Lugano en Suiza vino de Suiza y se iba a pescar ahí compró los terrenos y dijo esto es muy lindo esto es como donde yo vivo en Lugano y los bautizó Lugano y Soldato por su apellido entonces para que veas un ejemplo el edificio de la legislatura se construyó en 1931 en ese año llegó la luz al sur de la ciudad o sea lo que históricamente el sur siempre vino postergado ahora este gobierno es el gobierno que más invirtió en el sur de la ciudad la Villa Olímpica es un claro ejemplo pero el Barrio 20 el Autódromo el Autódromo el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires es una una obra que es claro ejemplo de lo que se pueda convivir con el público el privado donde la tierra sigue siendo la ciudad donde se pone en valor el Autódromo las 140 hectáreas y las 40 restantes espacio público un plan de automovilismo motociclismo donde va a potenciar el automovilismo donde va a conectar con el ejido urbano con el barrio Villarrollero que está enfrente hoy el barrio Villarrollero tiene la calle Roca y enfrente un paredón es verdad eso va a estar abierto va a haber calles va a haber comercios vinculados con el automovilismo va a haber escuelas de conducción alguna de las críticas que le hace la oposición y algunos vecinos también seguramente vos recorres bastante los barrios es que por ahí se hacen obras y por mejoras de nuevas obras se terminan destruyendo las obras que se hicieron al poco tiempo por ejemplo las bicisendas que se repavimenta sobre bicisendas etc ¿crees que falta un poquito más de planificación en ese sentido se puede mejorar la planificación de hacer deshacer y volver a hacer a ver la historia de la ciudad y de las ciudades las ciudades tienen que ir ir evolucionando ir adaptándose a lo que la gente quiere el objetivo del gobierno es poder construir y hacer una ciudad a escala humana una ciudad donde priorice el transporte público una ciudad donde haya más espacio público donde haya más espacio vivible porque no solo son vivibles los espacios públicos los espacios verdes que son tan importantes y de los que se están recuperando muchos y haciendo nuevos si inclusive hay que decir Palermo en Palermo se ven obras permanentes yo voy habitualmente y Palermo de lo que era unos años a esta parte el lago Regatas es impresionante lo que se ha hecho en esa zona pero no solo en el lago Regatas sino también en el sur de la ciudad en el centro el centro de la ciudad donde hay más escasez de espacio público verde desde la legislatura hemos logrado a través de grandes consensos con la oposición y proyectos también nacidos por los vecinos de poder recuperarle a los barrios de Balvanera de San Cristóbal en las comunas 3 y 5 que son los barrios con menos espacio público y verde un proyecto de recuperación de la Manzana 66 la tan histórica Manzana 66 donde hoy hay unas canchas de fútbol ahí en Jujuy Catamarca Belgrano y Venezuela unas canchas de fútbol los vecinos van a tener el parque de la estación son proyectos también trabajados muchos con los vecinos y recuperar el espacio bueno el soterramiento del tren Sarmiento va a haber un gran parque lineal verde por arriba el plan de movilidad de que no haya más barreras urbanas en la ciudad la barrera es insegura genera tránsito genera congestión yo lo digo y lo pongo como ejemplo bueno los pasos bajo nivel que se hicieron 27 hay dos más en obra en 10 años cuando en 20 se había hecho solo uno que es el de Carranza entonces una ciudad accesible donde genere haya más bicicenas sí tiene que haber más bicicenas ¿por qué? porque la gente también lo va pidiendo en el 2009 el transporte público el transporte público en la ciudad el 80% de los vecinos de la ciudad utiliza transporte público en el 2009 el 0,4% utilizaba bicicleta hoy ya lo utiliza el 4 el 3,94 casi igual que un taxi ¿sabes qué Agustín? yo comparto muchísimo con vos que el tránsito y en general el ordenamiento de la ciudad mejoró y eso es un logro del gobierno de Mauricio Macri y de la gestión de la reta que se está continuando lo que a mí a veces me hace un poco de ruido es la falta de proyectos en cuanto a la construcción de líneas de subte porque ese va a ser el fondo de la cuestión es decir cuando tengamos mejores extensiones y líneas troscales o líneas transversales también va a ser que la congestión por arriba termine termine como Bogotá a ver Bogotá fue pionero en el metrobús que es lo que hicieron no sé mil metrobús hoy están todos los colectivos uno trae el otro y van así está claro pero nosotros con el metrobús o sea hicimos un un ordenamiento un ordenamiento en principales avenidas y nosotros empezamos a poner metrobús por todos lados está claro que vamos a Bogotá ahora mientras tanto nosotros tenemos que hacer más bicicendas tenemos que seguir extendiendo la línea de subte pero también tenemos que mejorarla y mejorar el equipamiento como la línea A con los nuevos vagones con aire acondicionado mejorar la frecuencia tratar de llevar lo que es lo que se quiere en el 2019 poder bajar la frecuencia de tres minutos en algunas a dos minutos y medio en algunas líneas también hoy hay que reconocer que el trabajo con Nación es muy importante hay un excelente diálogo y se puede hacer un montón de obras que ha facilitado algunas cosas no solo las obras de tránsito transporte las obras hidráulicas la obra que hicimos que Mauricio dijo acá en Juan Bejusto se va a seguir inundando por cuatro años y vuelve a llover de esta manera cuando terminó la obra no se inundó nunca más Juan Bejusto bueno mirá el fin de semana yo vivo en Belgrano y el fin de semana no exactamente en el lugar que se inundaba sino cerca y este estábamos en una conversación en la mesa y decíamos si esto hubiese llovido lo que llovía hace algunos años seguramente ahora Juan Bejusto estaba inundada y es verdad y eso lo que pasa que nos olvidamos a veces porque la obra ya se hizo porque bueno el tiempo pasa pero realmente esos han sido promesas cumplidas el arroyo Vega que es el de Belgrano de Blanco Encalada que se hizo en su primera etapa ahora se pone ahora se está poniendo en funcionamiento la segunda etapa el segundo emisario que va a beneficiar a 300.000 vecinos y tiene una capacidad de 27% más de agua para poder para poder generar y obviamente las limpiezas de los de los conductos los humideros eso se ve porque digamos el arroyo Medrano yo vivo en Saavedra yo me inundé en el 2013 en el 2013 creo que fue el 2 de abril el arroyo Medrano es una obra que también nace en provincia 3 de febrero pasa por Saavedra y llega al río necesita de una obra en conjunto con Nación Ciudad esa es la próxima que se va a hacer por eso desde la ciudad lo que se hizo fue un reservorio en el parque Sarmiento para poder mitigar en caso de que vuelva a suceder una lluvia también histórica como la que fue pero esas son las grandes obras que también gracias al trabajo en conjunto con Nación hoy se pueden hacer como la urbanización de los barrios pero volviendo al tema de transporte lo que se está invirtiendo en el RER en la red de precios regionales pues también viene con cuando uno habla de tránsito tiene que hablar en general el subte es importante pero hoy la ciudad le está dando un montón de importancia a los centros de transbordo nosotros queremos que la gente utilice el transporte público que se pueda bajar a una bicicleta y subirse un subte que se pueda bajar un tren y subirse un subte que pueda conectar y la red de precios regionales que va a poner en valor los hoy en Lamba entre la ciudad y la provincia Lamba tiene 800 kilómetros de subte se van a hacer 20 kilómetros nuevos o 19 kilómetros nuevos que son dentro de la ciudad para poder conectar constitución cuando se haga el RER las estaciones de constitución y el retiro dejan de estar no van a seguir estando van a conectar con 9 de julio la idea es que puedan conectar las líneas y obviamente yo tuve una clase en la facultad hace un tiempo donde Germán Busi que es el secretario de transporte de nación o subsecretario nos dio una clase de cómo explicaba el tiempo del frenado una alumna le preguntó por qué ella viaja en el tren Mitre que está lindo pero que tarda un montón de tiempo él contaba que lo que se quiere llegar es que una persona por ejemplo que vive en Pilar la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y 3 millones que entran todos los días a trabajar nosotros creemos que la gente que entre a trabajar lo haga en transporte público y él nos decía una persona que vive en Pilar tarda una hora y media en venir en auto y tarda una hora 40 o dos horas en el transporte público va a venir en auto la única manera que venga el transporte público es cuando vos le mejorás el servicio y lo agilizás el problema que tienen los trenes él decía los trenes tienen en su gran mayoría las estaciones 3 kilómetros de distancia pero las vías son de 1913 1930 entonces tienen 1 kilómetro 2 1 kilómetro 3 para acelerar 600 metros para ir rápido y después tienen que desacelerar si no pasa lo que pasó exacto estamos hablando del espacio público de lo que se viene en las modificaciones ayer se firmó un compromiso también relacionado con la limpieza y con la campaña política me parece interesante que le contemos esto a los ciudadanos porque todos los partidos políticos creo que lo único que no firmó fue la izquierda en relación a la campaña política y la pegatina de carteles en la vía pública contame que hicieron ayer en la legislatura todos los partidos bueno primero es un es una gran satisfacción que que se haya convocado a este acuerdo que haya participado la gran mayoría de los partidos políticos porque el sistema de en las en las épocas de elecciones lo hemos vivido lo vivimos los porteños la cantidad de afiches y uno arriba el otro hoy la ciudad gasta 14 millones de pesos más o menos entre vandalismo entre los afiches en limpieza en limpieza lo que se quiere hacer es poder regularlo eso por eso la ciudad va a poner a disposición en los lugares permitidos para que haya en forma equitativa para todos los espacios políticos pero es una manera también de contribuir a que a que la sociedad también empiece a respetar el cuidado la limpieza el sistema no pero la verdad que es muy interesante eso Agustín porque a veces uno veía que se pintaba un semáforo y a los tres días había elecciones y el semáforo estaba todo lleno y pegado de afiches y de carteles la verdad y aparte también la sociedad cambia hoy tenés las redes sociales tenés también otras maneras de comunicar y creo que todos todos queremos una ciudad más limpia todos queremos vivir en un lugar más limpio y creo que la firma y el acuerdo de ayer se vio reflejado en la cantidad de partidos y apoderados que participaron bueno que me contás de las elecciones como lo ves para Cambiemos como lo ves para el PRO estas elecciones que se nos vienen vos terminás tu mandato ahora en el 2017 bueno vas a renovar y me gustaría saber como lo venís viendo de acá a mediano plazo para las elecciones de agosto la verdad que estamos muy contentos poder estamos muy contentos con Lilita que sea nuestra candidata Lilita es una de las fundadoras de Cambiemos que hayamos formado vamos juntos junto a la coalición cívica junto a Confianza Pública que es el partido de Graciela Ocaña estamos muy contentos de que podamos seguir contribuyendo a este proyecto nacional que Mauricio y todo su equipo emprendimos a fines del 2015 y poder seguir mejorando la ciudad de Buenos Aires porque como te decía antes la ciudad de Buenos Aires tiene que estar en permanente transformación movimiento y cambio y requiere de planificación requiere de trabajo de todos los días siempre hay cosas para mejorar en todos los aspectos y obviamente desde lo personal es un orgullo poder formar parte nuevamente de la lista con Lilita con Andy Freire con Vicky Roldán y poder representar a Vamos Juntos por cuatro años más en la legislatura La pregunta incómoda ahora ¿por qué no le dieron las PASO a Lustó? No, a ver lo dicen lo dice Horacio lo ha dicho Diego y lo ha dicho Lilita Martín votó por Stolviser en el 2015 sin embargo el presidente le confió la embajada más importante del país a un mes antes de su visita él quería ser jefe de gobierno en el 2019 estamos en el 2017 un mes antes de la visita más importante del presidente a los Estados Unidos presenta la renuncia priorizando los proyectos personales por sobre los generales entonces eso demuestra que él no es cambiemos él no fue cambiemos integró la embajada de Estados Unidos le renunció al presidente priorizando los intereses personales creo que eso no es cambiemos estamos en el 2017 no en el 2019 sí pensando en vos altas yo cuando se analizaba todo eso que fue una semana muy álgida si Lustó estaba adentro si estaba afuera si le iban a la interna si no le iban a la interna en todo caso él podría haber dicho yo quiero competir no renuncio y la peleo desde adentro y voy a una interna pero sin renunciar yo sé que es difícil digamos estar en Estados Unidos y dar la pelea pero podría haberle dejado esa decisión al presidente que renunciara o no no creo no creo que sean las decisiones que haya tomado no creo que sean decisiones de un equipo creo que él priorizó su decisión me parece lógico que venga que compita como todos como Tombolini como Filmus como en los partidos de izquierda como Lozano está bien él quiere ser candidato a diputado nacional dos años después querrá ser jefe de gobierno me parece bárbaro que compita pero no escambiemos ¿crees que va a haber un cambio a nivel interno en la legislatura? se la ve en estos años se habla de una legislatura más ordenada Carmen Polledo se dice que administrativamente ha ordenado muy bien a la legislatura más allá de que no hay críticas a la gestión anterior de Cristian Reitondo pero si se dice que lo ha llevado muy bien ¿qué pensás? con lo que va a ser seguramente Fran Quintana a la cabeza a ver estos dos años que me ha tocado trabajar al lado de Carmen y al lado de Fran creo que hemos sacado una cantidad de leyes históricas la capacidad de trabajo de Carmen y de Fran se vio reflejado leyes que obviamente también hay que reconocer el gran trabajo desde la oposición porque tratando de priorizar en la mayoría de las veces otras no al vecino de la ciudad a que ellos estén mejor a que yo viva mejor y desde la legislatura con Carmen y con Fran que te dan la libertad de poder trabajar de una manera mucho donde priorizando los consensos donde priorizando siempre el poder beneficiar el poder hacer algo por los vecinos de la ciudad la verdad que muy conforme se lo va a extrañar a Carmen y bueno ahora con Fran que lo va a suceder estamos también muy contentos y creo que va a ser un gran vicepresidente bueno Agustín te agradezco por haber venido a Radio Sónica seguramente a lo largo de la campaña volvamos a hablar sabes que tenés las puertas de la radio abierta lo vamos a volver a hacer y bueno desearte que tengas buen día y éxito en la gestión que queda y que seguramente vas a renovar bueno muchas gracias Maxi me gustaría la última la última preguntarte cuáles son tus anhelos si es que volvés a renovar en la legislatura que te gustaría sacar poder seguir trabajando mis anhelos es poder seguir trabajando y que todos los proyectos que tengamos para solucionarle todos los días un poco más la vida de los vecinos podamos lograrlo bien gracias Agustín Forcherio en Radio Sónica